¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote Habla ¿Bigote no tenés? No, bigote tengo, pero tengo que hacerlo ¿Ese es uno bigote? Mira, ¿sabes cómo se hace? Se cortan los pelos de una peluca rosa Y se pone ¿Bigote rosa? Sí, solo con un poco de rosa Se pone un poco de pegamento en el labio superior Y se ponen los pelos de rosa, de china rosa Pero tiene que haber uno que sea donde pega el ponente No, con superglue mismo ¿No? ¿Por qué no te salen más? El bigote, el bigote, el bigote, el bigote ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.